Buenas noches amigos, ahora, buenas noches a la hora que ven este video, buenos días, buenas tardes, miren ahora es día 6 de abril, Esteban cumple 10 años, 10 años, ya bien rápido pasó el tiempo, así yo hace casi me acuerdo como que fue ayer que nació, era un bebecito, y ahorita ya es un niño grande, ya 10 años, pues gracias a Diosito que él está bien, y gracias este porque, porque le dio licencia de cumplir 10 años, aquí les compartimos nosotros, nomás le vamos a partir un pastelito, un pastelito porque ahora no hicimos nada, y estamos aquí festejando su cumpleaños, y feliz cumpleaños Esteban, te queremos mucho, I love you so much, ok, y que le sople, ¡Gracias! ¡Gracias!